¿Dónde está la gente que te gusta la salsa? A bailarse, digo Sabías que te quería, que sin ti todo lo perderías No lloro solo por llorar, que era la vida entera por reír Es fácil decir que sí, es fácil que resulto decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a mezclar de mis pensamientos A acabar con la poca fe que me queda para vivir Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirven eso Tú no sabes qué Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a mezclar de mis pensamientos A acabar con la poca fe que me queda para vivir Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirven eso Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es, para qué sirven los sentimientos de otra persona Yo no sabes lo que sirven los sentimientos de otra persona Estoy pensando en guardarte una vez más Fue mi corazón y se quedó, y se quedó Estoy pensando en guardarte una vez más Estoy pensando en guardarte una vez más Estoy pensando en guardarte una vez más Pero mi corazón y se quedó, y se quedó Estoy pensando en guardarte una vez más Estoy pensando en guardarte una vez más Pero mi corazón y se quedó, y se quedó Estoy pensando en guardarte una vez más Pero mi corazón y se quedó, y se quedó Estoy pensando en guardarte una vez más ¡Gracias!